Danza Kuduro 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 Las manos arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, come la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro, danza Kuduro Ero a fanando, a romper un centro del Sarkuduro Oh, 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 oh Eba a chebrar Kuduro, vamos danza Kuduro Oh, 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 oh Sei già amore, non ho innaviva del Sarkuduro Oh, 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 la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, luchando ANX, el orfanato Danza Kuduro, luchando ANX, el orfanato ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena, ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Danza Kuduro, luchando Danza Kuduro, luchando Danza Kuduro, luchando Danza Kuduro 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!